El maestro italiano Benedetto Vincenzi también participó activamente del nacimiento de la ópera en Bolivia y es que el 24 de marzo de 1847 Vincenzi estrena en el teatro municipal de La Paz la primera ópera completa cantada en nuestro país que fue El Isil de Amor de Donichetti. Pasados los años, don José de Mesa, historiador y amante de la música, en ocasión de hacer la catalogación del tesoro artístico de la Catedral de La Paz, encontró una de las obras del maestro Vincenzi. En el artículo aparecido en 1981, Mesa anuncia que se trataba de la misa de gloria, que habría sido interpretada en los mismos días en que se presentó el himno nacional. Vincenzi además ha dejado una prolífica familia en esta tierra, quienes hoy son notables ciudadanos y que radican en distintas ciudades de Bolivia, llevando orgullosos el apellido de Vincenzi. El también historiador, Luis Oporto Ordóñez, director de la Biblioteca de la Asamblea Plurinacional, nos cuenta sobre el manuscrito original de Vincenzi que se guardan en sus dependencias. Se ha hablado mucho de Vincenzi, se ha señalado que Vincenzi no solamente compuso el himno nacional, sino que fue un músico que componía el himno para quien le pagara. Haciendo la división hemos visto que eso no es verdad. Hemos cotejado, hemos observado quiénes son los autores de los himnos nacionales de los países que tienen relación con nosotros aquí en América del Sur y hemos visto que todos son diferentes. En ninguno de ellos vamos a ver el nombre de Vincenzi. Vincenzi escribe estas notas del himno nacional con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucho fervor también, a pesar de su origen italiano. Él muy pronto va a abrazar la tierra boliviana, se va a casar con una boliviana, hija también de un patriota. Va a tener dos hijos con esa mujer boliviana, esa dama boliviana, aunque posteriormente él vuelve a Italia. Él nunca olvida Bolivia. Y eso se puede ver en la edición, en esta curiosa, curioso manuscrito original que finalmente legó a Bolivia. El manuscrito de Vincenzi, que él mandó elaborar con mucho cuidado, curiosamente no está dedicado a Bolivia, no está dedicado a Balivian, sino está dedicado a su amadísimo hijo Isaac. Este original que tenemos nosotros, estas partituras originales que tenemos nosotros acá en la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Polinacional, fue mandada a elaborar en 1895. Y por eso es que lo dedica a su hijo Isaac, que es el que va a cobrar el premio, el premio que el Senado ordenó pagar a los compositores de la letra y de la música del himno nacional en ese año de 1895. Los bolivianos tenemos un himno que es representativo de esas luchas por la independencia. Es un himno que nos muestra cuál es la riqueza que tiene el país. El claro es un himno que es no es importante, pero es el que va a cobrar el nombre del Antic nomás dios. el ¡Suscríbete al canal!